Bueno, aparentemente la meteorología cubana está tomando un nuevo curso. Salvador Blanco tiene en su programa tan famoso como tú a un invitado especial. Y desde La Habana y Miami, ambos lanzan sus predicciones de cómo será este año nuevo 2018, así que atentos. Mi querido cubano, yo no sé lo que es esto. Mi nombre es Salvador Blanco y como le decía, si es una predicción o si es un estado del tiempo. Adelante, Ripiera. Hola, ¿qué tal mis amigos? Hola, mi menos querido y perdón, Rubiera. Está comenzando la temporada invernal cubana y eso quiere decir que junto con los anticiclones continentales vendrán los arribos de turistas de Canadá, de Norteamérica, Sudamérica y de Europa. Aguanta, Cere, aguanta. ¿Qué tienen que ver los anticiclones con los turistas? Y bueno, con ellos pues tendremos también un tiempo muy agradable. Tú eres inetero. ¿Dónde es que van a pasar esos momentos de placer? En las playas. Me estás excitando, me estás ilusionando. ¿Y dónde más se pueden pasar esos momentos de placer? Ay, papi, a mí me encanta Cuba. La Habana, Cienfuegos, Camagüey, Santiago de Cuba. ¿Y qué decir de los callos? Este callo me está matando. Ah, compadre, no se aguas abiertas. Después de todas estas cosas de placer que he estado diciendo en la playa, me vas a venir con problemas de los pies. Bueno, ¿y qué me dices de la temporada de aguacates? Los vientos son un poco más fuertes. Ya, 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 no puedo contigo. Y dime sobre las nuevas medidas del gobierno de Estados Unidos. Ahora tenemos un anticiclón de recuperación. Maravilloso. 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 Gracias por ver el video.